Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona prácticamente de la casa. Él se va a presentar y nos va a contar qué trae hoy para mostrarlo. Bueno amigos de TechCetera, qué honor, qué privilegio estar con ustedes en un lanzamiento más de Honor para el mercado colombiano. Mi nombre es David Bueno, soy director de Relaciones Públicas y Comunicación para Honor en América Latina y el día de hoy les traigo esta nueva generación de resistencia, duración y durabilidad. Ahorita les explico la diferencia, márquense muy bien esas palabras. Porque estamos lanzando para este gran mercado el Honor Magic 6 Lite. Aquí tengo este magnífico dispositivo, si me lo permiten, empecemos hablando un poco del diseño a nivel de estas características que lo hacen único en la industria y por supuesto los colores y texturas que estamos utilizando para esta nueva generación. A entrada tenemos una cámara circular que como pueden ver tiene un bisel o tiene una lateral con esta textura dentada, con esta textura que es exquisita incluso al tacto y a la vista que está inspirada, ¿en qué creen? En la fina relojería. Ese es un distintivo que por ejemplo el modelo del año pasado, el Honor Magic 5 Lite, no tenía. Hablando de cosas que la generación anterior no tenía y esta sí, hablemos de los colores porque tenemos una mezcla de buenas noticias. La primera, para aquellos que buscan los colores clásicos, la elegancia temporal del verde esmeralda, lo pueden revivir también con el Honor Magic 6 Lite, como lo hicimos con productos anteriores como el Honor Magic 6 Lite, como el Honor 90 y muchos otros tantos. Bueno, pues aquí lo tenemos, pero para aquellos que quieren algo, a veces un poco más juvenil, les recomendaría el plata titanio con estos destellos y degradados, ambos en acabados mate en el cristal que los hacen muy bonitos a la vista y al tacto, pero también duraderos, muy fáciles de agarrar, pero aquí es donde viene el cambio. Ese es el mejor, ¿no? La textura y el color. La textura y color revolucionaria presentando el primer dispositivo de cuero vegano de Honor para el mercado colombiano y latinoamericano también, está el Honor Magic 5 Lite en color naranja solar, con este acabado espectacular, que además de darle una vista increíble, de alinearlo con las tendencias de la moda, de hacerlo fresco, atractivo, ¿qué les digo? El agarre es espectacular, se siente delicioso, qué lástima que no pueden estar aquí con nosotros sintiendo la delicia del cuero vegano. A ese hay que ponerle el protector, no, porque da hasta lástima, ¿no? Bueno, querido Felipe, honestamente, yo no se lo pondría, te voy a decir, porque de hecho, si deciden no ponérselo a ninguno, no hay ningún problema, por dos razones. Número uno, las tres versiones tienen un agarre superior, pero en el caso del naranja solar, por el cuero vegano, por este cuero sintético, de verdad que es un deleite tenerlo todo ahí en la mano, como debe ser con tu smartphone, porque es tu compañero de aventuras, tu compañero de trabajo, de creatividad, de productividad, de conectividad y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no es necesario ponerle el case porque, además de que tenemos aquí este acabado espectacular, también les estamos presentando un producto ultra resistente, con resistencia no solamente en uno, sino en diez puntos, un producto con protección 360, ¿qué significa esto? Sí, eso, porque antes era solo una pantalla. Mira, Felipe se acuerda muy bien de nuestro lanzamiento del año pasado, efectivamente Honor Magic 5 Lite tiene un producto, sí, con la pantalla reforzada, una pantalla curva reforzada, primera generación de Honor Sheen Glass, aquí tenemos la segunda. Y vamos a ver qué significa eso. Bueno, además de que tenemos un vidrio con doble templado, con mayor grosor que el vidrio tradicional, vamos a tener protección, no en nudo, en diez puntos del dispositivo, y esto lo dice Honor, tenemos, gracias a estos diez puntos de protección, la certificación SGS Suiza de cinco estrellas. ¿Cómo llegamos a este punto de protección? Les voy a contar a detalle. Este dispositivo tiene, además de la pantalla, tres capas internas adicionales. La primera es una capa, digo, todo esto no se puede ver, tendríamos que desarmarlo, es una capa de un sellado inicial que protege el parlante superior con el que hablamos, porque este es un punto vulnerable, al final de ti es un hueco en el cuerpo del teléfono, en la pantalla, entonces un golpe directo podría ser catastrófico. Bueno, no en el Honor Marix Seen Light. Segunda capa, tenemos una capa de polímero que rodea los marcos internamente, es un polímero creado, es un sistema de amortiguación creado específicamente para este producto, ningún otro producto de Honor o de ningún otro fabricante lo tiene, porque es un material desarrollado por nosotros, la magia de la investigación y desarrollo, y el tercero es un material que está en exactamente las puntas, que hace un sellado profundo entre las tres capas, la pantalla y la tapa para hacer. Además, porque en las puntas es donde siempre se cae y se rompe, es horrible. Es correcto, estimado Felipe, y bueno, pues aquí tenemos, como te decía, esta protección 360 que nos permite resistir caídas de hasta un metro y medio en suelos tradicionales como cerámicos, maderas, mármol, en fin, lo que tenemos en casa, en la oficina, en restaurantes como este, no debe haber ningún problema. Entonces, no solamente tenemos un producto estético, delgado, ligero, muy bello, sino también extremadamente resistente. Insisto, para aquellos que tienen Honor Magic 5 Lite que desean, el mío ya es muy resistente, sí, a nivel pantalla definitivamente sí, pero este, esta nueva generación, nos da resistencia 360. Ok, David, cuéntanos de las entrañas. ¿Qué viene, qué trae, qué capacidades tiene? Bueno, hay muy buenas novedades con el Honor Magic 6 Lite, porque tenemos una versión única, esto nada más es cuestión de qué textura y qué color quieres. Tenemos de entrada 16 GB de RAM total, 8 y 8, 8 físicas, 8 virtuales, que nos permiten mantener abiertas, que nos gustan más de 40 aplicaciones sin que exista nada de lado o nada que se le hicieran aplicaciones de lado. Eso no pasa con este producto. 256 GB de almacenamiento a bordo, ideal para guardar cientos y no estimibles de fotografías, contactos, aplicaciones, videos, en fin, para que puedan disfrutar de este producto. Este producto es impulsado por un procesador Qualcomm, obviamente un Snapdragon 6G1, un procesador ya listo para el 5G. Entonces, definitivamente no van a sufrir, pero creo que a nivel de entrañas, a nivel de desempeño, si bien viene muy bien, lo más impactante que a mí no me deja de sorprender es la batería. Tenemos una enorme batería de alta densidad de 5,800 mAh. Sí, escucharon bien, la generación pasada tenía 5,100 mAh, aquí tenemos 5,800 mAh, que es algo así como 15 o 16% arriba. Y ustedes dirán, pero eso seguramente hace que el producto sea más grueso, sea más tosco, más pesado, para nada. Se mantiene delgado, ligero, ergonómico, estético, bellísimo. Pero, esta batería de 5,800 mAh nos da hasta tres días de uso en situaciones tradicionales. Correo, redes sociales, mensajería instantánea, fotos, videos, navegación, aplicaciones bancarias, en fin, una energía bien tradicional. Y no nada más eso, sino que dentro de la caja, esta enorme batería, vamos a poder impulsarla con un cargador alámbrico de 35 watts. Entonces, nada de carga rápida. Carga rápida, por supuesto, a los Superchurch. Nada de que necesitan comprarlo aparte porque ya no lo trae. No, no, señores. Con este producto no tienen que comprar nada, todo viene dentro de la caja. ¿Y por qué se los digo? Porque ni siquiera a lo largo del tiempo, como ustedes saben, las baterías se suelen degradar. Muchas veces no queremos deshacernos de nuestro smartphone y tenemos que cambiar la batería, ¿cierto? Sí. Con el Honor Magic 6i esto no sucede. ¿Por qué? Porque la batería está garantizada para durarnos más de mil cítulos de carga, 36 meses, 3 años virtualmente, en donde vamos a encontrar una degradación mínima. La batería después de 3 años va a seguir cargando más del 80%. ¿Eso qué les gusta? Les va a seguir durando cuando menos dos días. O si fuera 3 al 100, bueno, con el 80 se va a durar dos. Sigue siendo excepcional la adopción de la batería. Esa es la realidad, amigos, de este enfoque de Honor mucho más humano, mucho más sustentable. No es de poner o no el cargador. El cargador está. Y el cable. El cable, por supuesto, ¿no? La cubierta, si así la deciden, también viene incluida. Es dotar a todos nuestros dispositivos con baterías de larga durabilidad y de larga duración, las dos cosas, para que nunca tengan que reemplazar. Déjense ustedes la batería en equipo mismo. Es más, la única razón por la cual querrían migrar de una generación a otra es porque, bueno, las características de la nueva generación tienen algún elemento que se adapta mejor a su estilo de vida, pero no por una degradación programada, ni mucho menos porque la batería empieza. David, ¿qué mejoras hay de la versión anterior a esta? Bueno, recapitulando, pasamos de Magic 5 Lite, una pantalla resistente con la primera generación de Honor Shield Glass. Ahora es Shield Glass 2.0, protección 360, con tres capas, certificación SGS, y protección en más de 10 puntos en el cuerpo del dispositivo. Mejora número uno. Mejora número dos, tenemos una batería 15-16% más grande de 5,800 mAh que nos da tres días de duración con carga rápida de 35W. Mejora número tres, yo diría, obviamente, el tema del color, texturas y diseño. Tenemos este borde que emula la fina relojería que obviamente viene acompañado de este acabado espectacular en naranja solar con cuero vegano. La verdad, yo los reto a que encuentren un producto más llamativo que este en el mercado colombiano o latinoamericano actualmente porque es una verdadera joya. Por supuesto, tenemos mejoras a nivel de RAM, a nivel de ROM y a nivel de procesador. Ahora, con un Snapdragon 6 Gen 1 y por supuesto, también la cámara ha cambiado. Pasamos de 64 a 108 megapíxeles en la cámara principal. Entonces, por donde lo vean, este es un producto, si bien, bueno, el Magic 5 Lite era excelente, el Honor Magic 6 Lite es un producto irreal. David, la parte que más nos duele, predecir su disponibilidad. Bueno amigos, les tengo buenas noticias porque el Honor Magic 6 Lite, aunque incluye muchas características premium que la verdad no son comunes en este segmento, protección, batería, los acabados, tipo de la pantalla, una pantalla 1.5K tremenda. Este producto tiene un precio sugerido de 2 millones es 99,900 pesos. Está disponible, obviamente, en puntos como Claro, Alcosto, en comprar, Catoranix y muchos otros más donde ustedes suelen comprar sus productos de tecnología, ahí lo van a encontrar. David, una pregunta difícil a nivel de las herencias. ¿Tenemos la cápsula mágica? ¿La heredamos o no? Bueno, este dispositivo no tiene la cápsula mágica, de momento, el único producto que tenemos disponible localmente es el Honor X8B, que es la primera generación de la cápsula mágica. Sin embargo, si nos han estado siguiendo pospuesto a través etcétera, sabrán que hace algunos días tuvimos un lanzamiento global muy relevante en donde llevamos el tema de la cápsula mágica al siguiente nivel. Entonces, bueno, la tecnología está, amigos, estén muy pendientes. David, última pregunta, versión de Android. Bueno, aquí tenemos una versión de Android con la capa de personalización propietaria de la casa, obviamente, tenemos MagicOS 7.2 sobre Android 13. Y esperamos actualizaciones cuando ya esté depurado el 14. Bueno, definitivamente es muy pronto para saberlo porque estamos en el ciclo de lanzamiento, pero estén pendientes porque en el momento que tengamos Vizyad, sabemos primero sin saberlo. Perfecto, muchas gracias, David. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.